Bienvenidos, como todos los días, a Resúmenes News, jueves 3 de diciembre. Biden se quedará con triunfo en Georgia tras segundo recuento. Unión Europea busca coordinar posiciones sobre Venezuela con el gobierno de Biden. Comando Sur alertó que Irán introdujo armas y paramilitares en Venezuela. Estados Unidos y Guaidó acuerdan continuar con las sanciones a personas clave del madurismo. Ordenan prisión domiciliaria para Alex Saab. Estados Unidos bate récord con más de 3.100 muertos por coronavirus en las últimas horas. Diosdado Cabello continúa las amenazas y promete cárcel para los legítimos diputados. Claudia Sierra, la venezolana que narró cómo su padre abusó de ella durante 15 años. Antonio Boucher celebra sus dulces logros con nuevo restaurante en el Toral. Estamos a nombre del Centro Clínico La Sagrada Familia. Profesionales integrales. Transcarga Express. Luxury Model. Continental Services and Carrier. Les narró Steve Ocaranda.